50, no, porque ya, el problema es que después aparecen en buen estado de salud, no dicen nada, mayormente las muchachitas y los muchachitos se van a retosar por ahí. O sea que mueven el caldero, la del pueblo se preocupa y cuando aparecen no dicen dónde están. Y eso nos cuesta dinero, nos cuesta dinero, tiempo. Señoras y señores, me refiero al caso del muchacho Brian Matos Febus, de 29 años, que su esposa Kiara Díaz, todos los que están ahí, pues rápido, usted sabe que se movilizó todo el mundo, porque ella tiró un anuncio, un post, ay Dios mío, que mi esposo está desaparecido, etcétera, etcétera. Señoras y señores, de momento de la noche a la mañana, el individuo apareció de lo más campante, no dijeron dónde estaba ni qué estaba haciendo, ella lo estaba defendiendo, no sabemos si estaba con una mujer, si estaba, no se sabe, no se sabe. Algo totalmente sospechoso, pero señoras y señores, miren qué poca vergüenza. Estos dos, tanto de esa señora Kiara, esposa de él, que lo está encubriendo en algo, y el Brian Matos, oiga, me han cogido esto de chiste. Que se haya perdido. Que se haya así la desaparición de él. Oígame, señoras y señores, qué poca vergüenza. Ahora, un dealer de autos, ellos se han prestado para hacer un comercial, conjuntamente con Brian y con Kiara, su esposa, parece que para ganarse unos chavitos. Y señoras y señores, miren, esto es la poca vergüenza más grande que yo he visto. Los dos son unos caripelados, tanto Kiara Díaz como Brian Matos. Eso no se hace. Y lamento mucho que ese dealer se haya prestado para eso. Miren esto, miren esto. Hola, saludos. Hola, buenos días. ¿Estás por allá? Sí. Pero yo creo que él está firmando un carro. ¿Qué va a ser? Sí. ¿Puedes llegar a ver? No, pues claro, claro que sí, vente conmigo. Ay, bendito, pero aquí no sé dónde está. Pero parece que Brian andaba perdido. Miren eso, señores. Miren qué clase de pantalones tienen ellos dos con los del dealer. Los del dealer no tienen tanta culpa porque ellos aprovechan la oportunidad. Pero bendito sea el Señor, cómo estos dos seres humanos se atreven a hacerse cuando el pueblo de Puerto Rico se sufrió. Porque el problema de todo esto es que el pueblo, igual que nosotros, nos solidarizamos con esta situación. Que el hombre está perdido, estará muerto, lo habrán asaltado, etcétera, etcétera. Y ese anuncio, como hay para mí, es una burla de personas que se hayan desaparecido de verdad porque no lo tomaron en serio. Así que yo le voy a pedir de favor a la gente del dealer que quite eso ya, saquen eso, esa tontería. Entonces, miren, vamos a ver, miren, señoras y señores, miren si el anuncio está tan y tan mal hecho. Vamos a ver, vamos a ver cuando la señora, esa Kiara, se desmonta del cajo y ya ustedes, yo les voy a ir explicando.